Estimados alumnos, la sesión de hoy día es acerca de los métodos de la modulación digital. Estos puntos son los que vamos a desarrollar. Vamos a revisar los diferentes tipos de modulación digital y ver cómo se desarrolla una señal modulada en cada uno de estos procedimientos. En este diagrama se aprecia un esquema simplificado de un sistema de transmisión digital que emplea justamente técnicas de modulación digital. Se le llama modulación digital porque en este caso los datos de entrada son datos digitales que varían entre ceros y unos, que pueden ser información que se recibe de un sensor o de repente la información que viaja en una red, en una red de equipos, en una red industrial o en una red informática. Tenemos el modulador que recibe una señal portadora y en este caso la señal digital va a modular esa señal portadora variando alguno de sus parámetros, como puede ser que varíe la frecuencia, puede variar la amplitud o variar la fase. Esa señal modulada luego se lleva por un filtro pasabanda. Se le da ganancia y finalmente se envía por el canal de transmisión. En el lado de recepción se tiene otro filtro pasabanda y la señal recibida recibe también una amplificación. Y mediante un oscilador local se puede recuperar los datos, esto es la información digital. Existen varios métodos de modulación digital. Así tenemos la modulación por desplazamiento de amplitud, modulación por desplazamiento de frecuencia, modulación por desplazamiento de fase y modulación de amplitud en cuadratura. Esta fue la primera técnica que se inventó para la modulación digital. El modulador permite generar una señal modulada que tiene dos amplitudes. Una amplitud cuando el bit es 1 y una amplitud cuando el bit es 0. Acá tenemos dos unos consecutivos y por lo tanto la señal mantiene su variación de amplitud. Y cuando es 0, la amplitud de la salida es 0. Luego se desarrolló el método FSK o modulación por desplazamiento de frecuencia. En este caso se utilizan dos frecuencias. Una frecuencia que se le asigna al bit 1 que se le llama frecuencia de marca y otra frecuencia cuando el bit es 0 que se le llama frecuencia de espacio. De tal manera que la señal modulada va a presentar dos frecuencias. Una frecuencia para el 1 y otra frecuencia para el bit 0. En este esquema se muestra la señal portadora procedente de un oscilador una señal sinusoidal con una frecuencia Fc y por acá tenemos la información, los datos digitales la señal moduladora. Como resultado tenemos la señal modulada la cual se muestra con una frecuencia para los bits 1 y otra frecuencia para el bit 0. En el lado del receptor suele utilizarse un modulador llamado PLL o lazo seguidor de fase. Este esquema lo que hace es proporcionar un nivel de continuo. La señal modulada en FCK puede tener dos frecuencias una frecuencia de marca y una frecuencia de espacio. Este demodulador lo que hace es asignarle un nivel de continua cuando la señal viene con la frecuencia de marca y otro nivel de continua cuando la señal viene con la frecuencia de espacio. De tal manera que en la salida se tiene un nivel de continua que varía entre dos niveles. También tenemos la modulación por desplazamiento de fase. En este caso se hace cambiar la fase de la señal portador según el bit sea 1 o si el bit es un 0 lógico. Si es que el bit es 0 el modulador presenta en la salida la señal modulada con una fase de 180 grados pero si el bit es 1 la salida tiene una fase de 0 grados. De esta manera entonces se utilizan dos fases para relacionarlos con el bit 0 o el bit 1. Esta sería una señal modulada en fase. Como observan para el bit 1 la señal tiene una fase de 0 grados y cuando tenemos un bit 0 hay un cambio en la fase. La fase pasa a ser ahora 180 grados. De esta manera se observa que cuando los bits son similares mantiene la fase pero cuando hay un cambio de un bit a otro cambia la fase de la señal. Este es uno de los métodos más utilizados actualmente para las redes informáticas para las redes industriales así como también para las redes inalámbricas. Debido a que actualmente se requiere transmitir simultáneamente varias señales se ha desarrollado un método que ya no utiliza solamente dos fases sino varias fases como por ejemplo este método llamado QPSK o modulación por desplazamiento de fase cuaternaria. En este caso se utilizan cuatro fases y los datos de entrada se asocian en grupos de dos bits que podrían ser dos ceros 0-1 1-0 o 1-1 y se les llama Dbits. A cada pareja de bits se les asigna por lo tanto una fase. De esa forma las fases utilizadas vendrían a ser estas menos 135 grados menos 45 grados más 135 grados y más 45 grados. Un modulador o una señal modulada en QPSK presentaría un patrón como este según la combinación de bits. si los bits son 1-0 esta es la fase si es 0-1 menos 45 grados y si es 1-1 más 45 grados y si fuera 0-0 menos 135 grados. también existen moduladores que emplean más de 4 fases 8 fases 16 fases 64 fases esos métodos son usados justamente en muchas comunicaciones inalámbricas. muy bien el día jueves haremos algunas aplicaciones a partir de estos métodos de modulación. Muchas gracias y por favor revisen estos sitios web para complementar la modulación digital.